Saludos mi gente desde YCC Production y complaciendo peticiones de algunos de mis seguidores en el canal, ya que estaba estudiando acá, voy a hacerle un pequeño review de los trombones con los que trabajo y con los que estudio. En este caso utilizo para practicar y para estudiar dos trombones, uno es el júpiter creo que si eres JB 720 lo compre con Goodwin Brass o Goodwin Brass, es una compañía muy buena que vende instrumentos de viento y el precio cuando lo compre estaba, lo compre en oferta como en 800 pero el precio real de él está por algo más de 1200 dólares americanos y como ven la vara, lo que yo digo la vara, la tubería es más corta que el que van a ver ahora que es el amati, el júpiter tiene la campana bien amplia, una campana bien amplia lo que produce un sonido yo diría bastante grande, bastante redondo en comparación con el amati que es un poquito más cerrado el sonido. También tiene otra característica que el júpiter está en el tono de Do, en el tono de Si normal, en tono de concierto y el amati que van a ver ahorita está en Bb. Por lo demás... los pedales y todo bien, salen bien chévere... los pedales y todo bien, salen bien chévere... y ahora vamos a ver un poquito el otro. Estoy usando una boquilla... una boquilla Chirke 47B, no es muy grande ni muy pequeña. Chirke 47B es la boquilla que uso. Uso también esta que es la Vicenba 18D en ocasiones, son las dos boquillas, las únicas que uso para tocar el trombón. Al principio tuve muchas probando y tratando de hacer la embocadura porque como venía de la trompeta ni siquiera lograba sacarle, no sabía cómo hacerlo sonar, la embocó todo diferente. Y hasta que logré hacerla sonar y fui acostumbrándome. De hecho yo empecé a tocar el trombón de pistones con una boquilla de trompeta, una boquilla de trompeta normal. Con esa boquilla... me acuerdo que tenía yo la Vicenbach 4... no, uno, un cuarto. La Vicenbach 1, un cuarto, que era una boquilla grande de trompeta. Y con esa boquilla hice mis primeros vídeos, mis primeras cosas en el trombón, porque no me sonaba. Esta boquilla yo no podía soplar, no sabía cómo, qué hacer para que sonara, para que esto vibrara el aire con esta boquilla. Soplaba y no salía nada. Y hasta que me fui acostumbrando y lo soné por primera vez y fui probando. Entonces, vamos a ver el libro. Este es el Amate. Mira que larga la... Esto acá parece un trombón normal. La vara, digo yo, la tubería, ¿no? Bien larga. Es modelo más viejo. No es como el Júpiter, que es un modelo más moderno. Este... la campana es más pequeña. Como pueden ver, la campana... le voy a poner la campana de los dos acá. Bueno, la campana del Júpiter, este que está aquí, es más grande, mucho más grande que ella. Y la de la Amate es más pequeña, pero la vara de la Amate es más larga. El sonido se diferencia. Hay una gran diferencia. No es que uno sea mejor ni peor, sino que tienen un timbre diferente. No, lo sé. Si, soy. Bien. Pues bien. Selecté. Tienes utilizado? Entonces,있os, separói... Además, Cosícula y los pedales incluso hay que en aquel por ser más amplia yo creo la tubería de esos son más cómodos aquí no me salen bien a veces salen y por otra parte este trombón está en el mercado en en ebay lo pueden hallar por como parecido 400 500 el modelo más viejo no pero me gusta para los dos porque como uno está en el tono de la trompeta y otro en el tono del trombón normal para estudiar es chévere el método incluso tengo el método de trombón de vara que está en clave de fa y los estudios con los dos porque uno va a estar más alto que el otro siempre es bueno practicarlo aquí tiene el amati y el júpiter más o menos un review de los dos trombones con los que practico después le voy a hacer un otro quizás con más detalles y con algunos otros instrumentos de los que tengo acá y de los que practico por ejemplo una ahora adquirí hace poco una cornet con cornetas donó mi amigo John Rodríguez hicimos algún intercambio y estoy viendo la voy a hacer una comparación dentro de poco a las dos a las dos cornetas y gracias por todo y espero que haya complacido de mi amigo que me pidió que hiciera el vídeo de los dos trombones desde venezuela me lo pidió así que gracias nos vemos en la próxima de the ycc production